En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío y de la costilla que le había sacado al hombre Dios formó una mujer, se la llevó al hombre y éste exclamó, este si es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ésta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentía vergüenza por ello. Dichosos los que temen al Señor, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor, tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro y se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo, se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos, no está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tienes razón Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado.